Quería preguntarle a Morena, porque en estos días hemos tomado contacto con otros casos de abuso sexual y abuso sexual con menores, y hay como un común denominador en las denuncias, que es que antes del abuso sexual hay un abuso de confianza respecto de que estos personajes buscan a una persona vulnerable o pasando una situación vulnerable, tal como el caso que vos contabas por la separación de tus viejos y toda esa situación que viven todos los adolescentes, que sus padres se separan, y cómo fue, digamos, allanando el camino hasta en algún momento accionar. Cuando pasa el tiempo y cuando vos te descubrís víctima ante el abuso, tal vez palabras que te haya dicho antes las escuchás de otra manera. ¿Sentiste que antes de pasar al acto, de pasar al abuso, hubo situaciones donde él iba midiendo dónde vos estabas, cuándo sola estabas, o cuándo podía acceder a vos? Yo creo que siempre, o sea, yo creo que no quiero hacerlo como muy grande el tema, ya es como que yo ya lo tengo un poco cerrado, no quería abrir mucho el tema, pero yo creo que desde chica ya empezó, capaz que yo ahora no me acuerdo mucho, pero desde chica, o sea, él a mí me hacía pasar, subir al auto adelante cuando yo tenía ocho, nueve años. Me decía que nosotros teníamos handi en ese momento, ¿viste? Los handis esos. Sí, handis para comunicarse. Y me decía que no lo llame enfrente de la mujer, yo no entendía por qué, o sea, yo llamaba porque nos tenía que venir a buscarnos por otras cosas. Sí. Entonces yo no lograba entender, pero con el tiempo fui entendiendo. Para mí lo que lo terminó de volver como un poco loco fue mi... el tema de cuando yo me hago el bypass. ¿Cuándo te vas a dónde? El bypass. Nos dijo el bypass gástrico. El bypass gástrico. ¿Por qué, Morena? A ver. Porque, o sea, que yo antes era muy gorda y empecé a dejar mucho de peso. Sí. Y me empecé a vestir distinto y ahí empezaron los problemas y las escenas. Ah, ¿se puso celoso? No, siempre se ponía celoso. Es un patrón que... Siempre se ponía celoso. Pero en todos los casos... No me dejaba salir con la pollerita corta, no me dejaba hacer nada. Claro. Y seguramente no te dejaba tener novio. O se ponía mal si vos estabas con alguien. No, no, no me dejaba. Y yo del colegio te salía sola. Y saludaba a alguien, tenía que dar la explicación de quién era. Y después, en ese momento, cuando yo me hago el bypass al tiempo, yo me veía con un chico, un chico más grande que yo. Sí. Y él hizo toda una investigación para contarle a mi papá. Pero, por eso, ¿con qué excusa? ¿Con la excusa de contarle a tu papá? ¿Te controlaba? Ponele. Está mal, pero esa era la excusa que él ponía. No, no, no. Yo, aparte, si mi papá me quería controlar, me voy a contarle a un detective. No, 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 está mal que te controlen. Partamos de esa base. Una cosa es educar y acompañar, otra cosa es controlar. Pero él, con la excusa... Es que mi papá nunca se enteraba de los controles, ¿me entendés? Claro. Bueno, se enteró de que sí, de este chico que era más grande y que yo tenía... O sea, cuando yo tenía 16, yo me vi con un pibe más grande, pero, o sea, más chico que él, claramente. Bueno, y él estaba... Él tenía su novia, qué sé yo, y se enteró, Baez, y me empezó a decir que le iba a contar a mi papá. Bueno, se terminó enterando a mi papá, se armó todo un lío, no lo pude ver más el pico. Sí. Entonces eran como todas escenas, era todo muy tedioso para mí. Y, claro. Morena, vos con Rocío, obviamente, me imagino, habrás hablado del tema porque, además, Pablo, el chofer, llevaba a tu hermana así como te llevaba a vos. Ella sufrió... Sí, pero lo que nos conocen saben muy bien que yo soy muy sociable y mi hermana es muy para adentro. Entonces era distinto. Mi hermana se subía a la camioneta, se ponía los auriculares y no me hablé. Y ni quien te decía ni chau, creo. Yo, en cambio, así hablaba, ¿me entiendes? Yo sí me quedaba, no sé, tomando coca en la cocina, ¿me entiendes? Mi hermana no, mi hermana... Volvía el colegio, se cerraba en la pie, es así. O sea, no, no es que... Mi hermana le daba pie a algo, no le da pie a nadie, mi hermana. ¿Y vos le comentabas estas situaciones incómodas que vivías con él? No, pero mi hermana había cosas que no entendía y tampoco me las preguntaba, no, no se metía. Nos estás dejando claro cómo él se va introduciendo así perversamente en tu vida. Pero ¿cómo es el escalón desde estos comentarios, de alguna manera, que generaban una intromisión en tu intimidad hasta que ejecuta el primero de estos tres actos que vos denunciás? ¿Cómo es el paso? ¿En qué momento da este paso? Nosotros tenemos parte de tu denuncia en junio del 2016. ¿En qué momento suelta todo y se anima a tener ese acto depravado? Mira, las primeras cosas que fue que vio la señora, que me lo venía diciendo, que ella tenía que hablar, que ella tenía que hablar, que ella tenía que hablar. Se lo decía que ella iba a contar. Y ella un día llorando antes de que pase todo, me dice, yo lo voy a contar todo a tu papá, me dice. Esto fue en octubre, dos meses después, tres meses después. Y él escuchó la conversación que yo tengo con la señora. Y esa misma tarde pasó todo, porque me dicen, antes de que yo te eche, vos vas a ser mía. Bueno, ya empezó todo lo de ascensor. Ah, bien, bien. O sea que tuvo tiempo de amenazarte. Ventu, ¿querés saludarla a More? More, ¿cómo te va? Beso grande. Hola, Ventu, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo anda ahí Francesco? Bien, acá estamos, en Buenos Aires, por suerte. ¿En Buenos Aires? Sí. Y me parece que ese debe ser tu lugar, ¿no? Sí, nos volvimos. Y sí, me parece muy bien. Ya está. ¿Te vas a quedar a vivir acá? Sí. Me parece bien, una buena elección, una buena elección. Y sí, no nos queda nada en Córdoba ya. ¿Cómo estás hoy? Eh, sin vos, por tanto, es nervios, pero bien. ¿Qué es lo que te pone nerviosa? ¿Esto que estás contando o lo que dejaste en Córdoba? En lo que pasó en Córdoba, sí. ¿Eso te lastimó? Vos sabés muy bien lo que yo luché. Vos, más que nadie, sabe lo que yo lo quise. El papá, mi hijo, y las cosas que yo me cansé de perdonarle. Entonces, no puede salir a una acusación tan grave como la que él hizo sobre que es un golpeador que aprenda a hablar, por lo menos. Por lo menos que termine el secundario, porque encima, mira, no voy a hablar. Eh, More, ¿por qué hoy estamos tratando otro tema? ¿Por qué dejaste el tema de Córdoba y salís con esta denuncia, que yo la conocía, del 2018, si mal no recuerdo? Porque salió esto, o sea, salió esto ahora, que lo habían citado a declaración, y salió esto, o sea, y supuestamente era ayer, pero no se presentó, no sé. ¿Y hasta dónde lo vas a llevar? Eso lo maneja el abogado. Perdón, perdón, More, ¿vos preguntás acerca de este caso o del otro? No, de este caso. De este caso. Hasta, hasta... ¿Del papá de mi hijo o de Pablo? No, de Pablo, de Pablo. Y lo, lo más correcto es que cumpla lo que tiene que cumplir. ¿En esto estás sola o te acompaña alguien? No, no tengo, sí me acompañan. ¿Quién? O sea... Mi papá está, o sea, él no quiere meterse en el tema porque ya yo soy mayor y yo hago, tomo decisiones que yo quiero. Él me hizo la misma pregunta, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora volvió a salir todo? Pero no, depende de vos. Morena, ¿depende de vos que haya salido esto ahora? No, no, de la pericia, eso es lo que yo le expliqué a mi papá el otro día, porque mi papá sabía que yo había denunciado, mi papá estaba al tanto de todo, pero esto fue, o sea, la última pericia fue el año pasado que me tenían... Pero la citación de ayer tiene que ver con la justicia. Morena, te doy la fecha en concreto, el 3 de marzo, la fiscal hace el llamado a indagatoria, hace el pedido de llamado a indagatoria, el 3 de marzo, antes de que se hiciera público lo de Córdoba, que lógicamente no querés meterte ahí, comparto con vos, y lo cita para ayer, es lo que dice Morena, pero no sabemos por qué se posterga esa citación a indagatoria, a declaración indagatoria, es decir, la fiscal considera que hay elementos suficientes para que este hombre, Pablo Báez, dé explicaciones. Bueno, esa citación se pasó para el 3 de abril, pero hay que hacer hincapié que todo el trámite es previo a lo que sucedió en Córdoba. Y dos cosas que son muy importantes. La primera, que el argumento fue que no tenía buena señal, la señal del celular. El acusado. El acusado. Una pavada. De la pandemia. Sí, bueno. Y debe estar prójugo. Y la segunda que es telemática, perdón, no te escuché, Morena. Y debe ser haber escapado. Bueno, eso es lo que hablamos ayer con tu abogado. Claro. Porque la justicia hoy no tiene un paradero. Es una persona que le está dando mucho tiempo para escaparse. Sí, era de eso hablábamos ayer, Morena. Justamente de eso. Porque sí, porque el que nada debe, nada teme. O sea, si vos no hiciste nada, no te vas a estar escondiendo. Ahora, yo pregunto algo. ¿Pero tiene algún padrino de poder? ¿Quién? Justamente el prójugo. Báez, Pablo. No, yo supongo que no, qué sé yo. Ayer Alejandro Chipola dijo que tenía un hermano, si no me equivoco, productor de Canal 13. Sí. No sé si me estaba dando pena. Bueno, sí, pero yo no sé si están a favor de él. Quiero suponer que no. Pregunto lo siguiente, Doc, que él no tenga... Me río porque me parece ridículo como excusa, no tengo señal. Está bien, estamos en un país en el que el Wi-Fi no funciona muy bien y que probablemente el WhatsApp no tenga mucha señal. Pero, ¿es excusa para no presentarse a una declaración? Es que excusa es cualquiera, el problema es quien la admite. ¿Y la justicia admite tan deliberadamente una excusa tan sonsa? Mirá, yo te voy a contar algo que ayer lo hablaba con Alejandro Chipola. Mira, en este supuesto, probados todos los extremos que denuncia Morena Rial, la pena correspondería de 8 a 20 años. De prisión. De prisión, naturalmente. ¿Por qué? Porque a más del abuso sexual con acceso carnal, como prevé una parte del artículo 119, más allá de que ella era menor de 18 años, la particular circunstancia de que el hecho fuera cometido, dice la ley en particular, para aumentar la gravedad del delito, por un ascendiente, descendiente, en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no encargado de la educación, o de la guarda. Claro, es cercano. Es decir, en este caso, se aplica directamente esa hipótesis, teniendo en cuenta que estaba a cargo del cuidado en particular y tenía una relación de confianza equiparable a un familiar. Claro, exactamente. La pena en expectativa sería de 20 años, de máximo. Naturalmente que este hombre, sabiendo estas circunstancias, es muy probable que se fuge. Que se profuge. Ahora, ¿vos qué pensás? ¿Ventura se va a fugar? Vos lo conocés a este hombre, ¿verdad? La verdad que en el tiempo que teníamos intercambio familiar, recuerdo muchos empleados, no sé cuál de ellos puede llegar a ser. Lo que sí, la historia la conocí a través del relato directo de Morena, con otros detalles realmente graves. ¿Vos te esperabas algo de este calibre que venga de esta persona? Ven tú. Vuelvo a repetir, desde el año 2018, yo tomo conciencia a través de lo que me cuenta Morena. Claro, claro, claro. Pero parecía inofensivo, era alguien confiable. Es que en los últimos, cuando yo me voy de intrusos, en los últimos años, yo tuve como un distanciamiento de los real. Ajá. Entonces no tenía intercambio. No es un registro de esta persona. Y de buenas a primeras, un día tengo un reencuentro con Morena, que fue mi única conexión directa, telefónica, después personalizada. Nos encontrábamos en una confiatería con el doctor Cipola, incluso con algún amigo o alguna amiga que la acompañaba a Morena. Claro. Y ahí entro a tomar contacto de un par de situaciones que yo, en la pérdida y en la distancia que tuvimos de mi familiar, no habíamos tenido... Yo le quiero preguntar a More, porque le veo, recién explicaba que está sin voz, a raíz de matizar todos los inconvenientes que venían teniendo. Y le decís a More, le decís a Luis, vos sabés perfectamente lo que yo hice y lo que yo quise al papá de mi hijo. ¿Te emociona hablar con Luis? Porque los noto como en un vínculo que siempre están como muy emocionados a la hora de hablar. Y me imagino que con toda esta emocionalidad que va por tu garganta. Yo me... no sé si ustedes recuerdan que yo discutí con mi papá por esta persona. Yo me peleé con mi propia sangre, o no es mi propia sangre, pero es como mi papá es como mi sangre. Sí, claro que sí. Es que me adoptó, me peleé por el papá de mi hijo, pensando que eran personas normales. Por favor, una aclaración, More, porque estás hablando del papá de tu hijo y se interpretó otra cosa. Vos te peleaste con tu papá por defender al papá de tu hijo. Por defender a Facundo Ambrosio. Yo me peleé, estuve peleada y yo me amigué con mi papá cuando yo quedé embarazada. Sí. Que ya no le quedaba otra y bueno, ya está. Pero Luis sabe, Luis estuvo, Luis me acompañó en ese proceso de pelea con mi papá. Porque era mi única persona que me ayudaba y que me acompañaba. Y sabe lo que yo pasé y lo que yo sufrí y lo que yo defendí. Qué fuerte. ¿Viste lo que está diciendo? ¿Vos fuiste la única persona que estuvo en un momento en la vida de Morena? A ver. Él lo sabe y mi papá también lo sabe. Yo sé, yo sé lo que yo sentía por ella. Y el acercamiento para mí fue una gran revelación cuando ella reaparece en mi vida. Porque era una demostración de cariño y que entonces yo pensaba para adentro. que sola debe estar para que haya levantado y pueda recuperar a alguien que había sido de alguna manera defenestrado, que había sido corrido de todos los lugares comunes que teníamos. Y yo no quería llamarla por una cuestión muy simple porque ella es la hija de Jorge. Sí. Y yo digo, a lo mejor Jorge está bajando alguna línea para que no haya contacto y yo no tengo por qué meterme en un lugar donde no me abren la puerta. Bueno, o tal vez... Para mí fue un regocijo reencontrar a la Morena, la verdad. Y me gustaría reencontrar a Rocío también, a su hermana. Pero vos, digo, vos conociste a estas dos nenas justamente como dos criaturas. Y ahora ves una mujer que toma decisiones y que se le va la voz, pero que sigue adelante. ¿Qué te significa? Digo, me imagino que... Pero, Ojo, yo la acompañé a Morena no siempre compartiendo las decisiones de ella. Yo simplemente la acompañé de manera incondicional. La acompañé. Después, las decisiones ya, siendo una mujer, debían ser de ella. Y hoy que veis una mujer después de haber conexión a la nena. Bueno, pero por eso. Y además madre, ahora madre. ¿Viste? Yo... Escucharla. Es más, hubo un momento, hubo un momento donde en aquel encuentro de aquella famosa selfie que yo tuve con Jorge en una biblioteca, él me agradece. Después se queja porque dice que yo hablo mucho o digo cosas que no tengo que decir en los medios. Que a lo mejor debe tener razón también. Pero también es cierto que uno habla del cariño y desde algo que... A ver, si yo la acompaño, la acompaño en un momento muy difícil de ella y la acompaño incluso en una internación que realmente a mí me partía el alma. Ir a verla en una internación, en el lugar donde estaba. No porque le faltara, digamos, posibilidad, atención. Porque vos veías otros casos y yo decía para adentro, Morena no puede estar acá. Pero yo tampoco podía decir nada. ¿Entendés? Entonces, en algunos lugares era muy difícil para mí colocarme en el lugar que correspondía y no invadir territorios que no eran míos. Entonces, la manera de hacerlo es con el mayor cariño que se pueda. Siempre fui una oreja atenta a cualquier movimiento tanto de Morena o si necesitaba algo Francesco también. Incluso, voy a decir algo. Yo con Facundo tuve una relación fantástica a través de Morena y cuando él llamaba o me preguntaba o me decía cualquier cosa, yo lo atendía como si fuera... Un hijo más. Un sobrino más. ¿Entendés? Después, conozco toda esta historia... Se pudrió. Y bueno, tuve que tomar una posición porque, a ver, mi conexión es con Morena. Y hoy, Morena, que estás acá en Buenos Aires después de haber decidido irte, supongo que también para que tu hijo esté cerca de su papá y con todo lo que terminó pasando. ¿Cómo estás, más allá de la parte emocional que es de público en conocimiento, por tu difonía? Yo estoy bien. Estoy con mi hijo, así que eso es lo que más me importa. Lo demás, que sigan hablando. Eso, vos sabés que va a seguir pasando. More, enseguida vamos a hablar con el licenciado Alejandro Lafite con respecto a la pericia psicológica. Bueno, también nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese momento. Pero antes, quiero preguntarte cómo te afecta a vos, vos que has sido víctima de un abuso sexual, toda esta coyuntura, ¿no? Toda esta denuncia, todas estas denuncias que están apareciendo, la denuncia a Jay Mamón. ¿Qué sentís? ¿Sentís algún tipo de vinculación con Lucas Benvenuto, que, bueno, es la persona que hoy destapó una tremenda olla y de la que todos estamos ahí, expectantes. ¿Qué sentís hacia él? Sinceramente, yo no estoy metida mirando la tele. O sea, no me está dando la cabeza para mirar la tele. Estoy preocupada por mi familia, o sea, por mi hijo. Yo no puedo opinar. O sea, yo siempre dije, uno es culpable cuando la justicia lo determina. Yo no puedo decirte es culpable o no es culpable. Yo no sé qué exactamente fue lo que pasó, si se me... Más o menos leí, pero no estoy metida en el tema. ¿Me explico? Sí, claramente, por supuesto. Me parece muy coherente y muy responsable no opinar si no estás informada. No puedo opinar porque no estoy en el tema, sinceramente, y perdón. No, no, no sé. No te hagas problema. No, pero hay una conexión ahí, Morena, que tiene que ver con el hecho de lo que le está pasando a Lucas. Tiene que ver con un estrés postraumático que sufrió. La pregunta que te hago a vos específicamente es, después lo que te pasó con Baez, ¿cuánto te costó o cuánto afectó después tu relación para conocer a otras personas? ¿Te afectó mucho? ¿Veías siempre a un chico que se te acercaba con un enemigo? ¿Cómo manejaste eso? Es algo fuerte, Capeló, que voy a decir. Pero yo creo que me afectó bastante. Yo no sé, o sea, no soy de esas pibas que van hoy en día al boliche y se pueden ir a acostar con uno. No me sale. No puedo. Ok. Sí, te costó... Tengo esa visión. ¿Te costó volver a confiar? Te costó volver a confiar. No, o sea, así salgamos a comer la primera vez. Yo no puedo ir a la cama con nadie. No me sale. Mirá. En algún momento... No puedo. Sí. En algún momento, Morena, ¿tuviste miedo que no te creyeran? No. No, o sea, no porque yo sabía que mi papá me iba a creer, pero como siempre dije, o sea, yo no lo iba a decir, capaz que me lo iba a seguir aguantando si no me encontraban en el ascensor ese día. Claro. Hay que decir, Morena, en ese sentido, que no fuiste vos la que por motus propias fue a contarle a tu papá, sino que tu empleada de ese momento casi que te obligó a contarlo porque vos justamente lo que no querías era contárselo para no llevarle un problema y quizá también sabiendo cómo le iba a repercutir a él este tema, ¿no? Claramente. Yo lo intenté como... Trataba de minimizarlo y pensaba que lo iba a poder sobrellevar y fue a lo que no se pudo sobrellevar y llegó a un punto extremo y bueno.